muy buenas tardes amigos cómo están buenas tardes buenas noches amigos de facebook live yo soy jose y nortega y esta es otra otra noche otra velada de poesía un espacio para acercarnos a este bello arte para conocer escritores y escritoras que sacan de su corazón de su vida sus experiencias este ese es los bellos retratos que como decía uno de los invitados la poesía no es otra cosa sino que pintar el mundo de nosotros con palabras y el día de hoy estoy muy contento de tener aquí a una extraordinaria escritora una poetisa ella es este leonela arballo desde rosario argentina está con nosotros y ahora cómo estás hola muy bien buenas noches la verdad muy contenta y súper agradecida esta oportunidad que me estás dando de poder brindar la poesía a la gente de poder dar a conocer mis letras así que bueno muy agradecida oye qué gusto tenerte aquí para conocer un poquito de tu poesía conocerte un poquito más a ti este y descubrir que hay en en el mundo de leonela y que quieras compartir con nosotros y la pregunta inicial es por qué empezaste a escribir poesía por qué y este y cómo ha sido este tiempo escribiendo platícanos bueno empecé a escribir poesía porque tenía esa sensación de querer desahogarme de querer sacar un poquito el dolor que estaba sintiendo a causa del corazón roto de las desilusiones amorosas de todo eso que me estaba pasando sentía que tenía que aliviarme de alguna manera y contarlo así que bueno empecé con la poesía después empecé a decir bueno también puedo escribir sobre el amor sobre temas motivacionales sobre la naturaleza un poco de todo pero inicié por esa causa del decir sacarla el angustia y la tristeza que estaba sintiendo buscar una una válvula de escape aquí que tenías guardado sí 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 tal cual como las lágrimas que se usan como para para desagotar y sacar todo ese dolor esto también esta terapia de expresión de escribir me hacía muy bien y por eso es el título de tu libro de poesía claro renaciendo renaciendo sí hace cuánto escribiste esta historia de renaciendo este libro renaciendo es muy breve hace menos de un mes que ya que empecé con el poema mario está estamos estrenando el libro y si estamos presentándolo y este tiene este este tiene poemas de que tiene de que tiene poemas este libro tiene una diversidad como te digo empecé con el tema de la desilusión así que puse un capítulo que tiene que ver con el desamor y la desilusión hice otro capítulo que tiene que ver con el encuentro del amor y otro que tiene que ver con los poemas motivacionales para generar efe para generar motivación en la gente para generar empatía más que nada de sentir los contenidos y acompañados sí que hoy qué importante es este utilizar la palabra para motivar a muchas otras gentes que a lo mejor se identifican o que generalmente se identifican con el escritor esa es mi prioridad cuando escribo necesito saber que esa persona se está conectando por eso hablo directamente con el lector tengo una forma de escribir donde le hablo le hablo y de esa manera sentimos conexión esa es la verdad que es mi prioridad cuando escribo siempre piensas en el lector siempre siempre para que se pueda sentir acompañado y apoyado me encanta cuando recibo mensajes que me dice leí tu poema y me hizo súper bien me hizo bien leerte y ese es mi objetivo oye y hay algún hilo conductor algún personaje o algún momento o algún lugar que se repita en tus poemas que se repita yo creo que siempre siempre es la fe siempre repito en todos los poemas siempre repito la fe el amor propio o sea la fe en vos y el amor propio valorarse y cuando termino en los poemas siempre dejo un consejito al final como diciendo hablándole al lector vos puedes seguir remando seguir intentándolo dando fuerzas eso eso siempre lo repito en cada poema un consejito al final muy bien ¿cuántos años tienes escribiendo? cuatro años ya cuatro años ya escribiendo en forma y todo esto y yo te preguntaría hoy escribes poemas hoy escribes ¿escribes igual que hace cuatro años cuando empezaste? ¿cuál es tu visión de ti como escritora? algunos dicen que maduran como escritores yo te preguntaría ¿cómo es tu paso? tu camino como escritora viéndote hacia hace cuatro años crecimiento enorme crecimiento empecé con un blog que se llama mi línea interior empecé con ese blog me daba cuenta que tenía una forma de volcar los sentimientos que era como súper apresurado escribía escribía todo como continuado digamos era como que se ve que necesitaba sacarlo entonces así eso tal cual y ahora no ahora tengo tengo otra forma un formato para escribir hago sus pausas tengo más detalles también antes como que no no le daba tanto detalle a la poesía así que veo un crecimiento enorme veo mucho crecimiento la verdad estoy muy orgullosa oye ¿qué te parece si empezamos escuchando algo para irnos dando una idea de lo que es la poesía de Leonela Arbayo dale mira primero vamos a mostrar el poemario la tapa la tapa de renaciendo con una flor que renace de las cenizas ok esa es la idea esa es la idea está muy bonito eh y bueno o sea que está me mandé a hacer unos marcalibros también con una frase hermosa que tiene una rosa también que dice un libro que se lee es un regalo que dura para siempre una frase hermosa ajá muy bonita así que bueno que si vamos a empezar con con la desilusión vamos a empezar con la desilusión vamos a empezar con la desilusión muy bien para que nos vayamos preparando así que bueno la mujer dice se va en silencio calladita y no regresa jamás se llama cuando una mujer decide olvidar ok dicen cuando una mujer decide olvidar a ese hombre que la supo lastimar a ese hombre que le enseñó lo que no es amar cuando una mujer aprende a callar y se va sin más no vuelve jamás deja de luchar deja de esforzar cuando una mujer se decide a soltar se convierte en una mujer nueva renovada e iluminada pura sus heridas más profundas ya no le importa nada cuando una mujer abre bien los ojos se saca la venda ya no escucha tonterías se escucha a sí misma y se abraza en silencio festeja su nuevo renacer es una persona libre de tus cadenas y tú ya no eres rey eso tiene que ver con esto es como muy fuerte el final tiene que ver con la superación tiene que ver con la superación con ese amor propio con sentir que esa persona te lastimaba la autoestima entonces como ya estoy libre de tus cadenas ya me amo a mí misma y me priorizo y manejas mucho la fuerza la personal que tienes que sacar o la fuerza en ese caso de la mujer cuando cuando se decide ¿no? exacto exacto si esa esa renovación que por eso mismo se llama renaciendo porque está tiene que ver con esto de renovarte de renacer de reinventarse eso es lo que yo priorizo siempre ¿y siempre es tu objetivo marcar un mensaje marcar un punto de vista sobre un tema? siempre 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 yo mira siempre es por experiencias personales obviamente he pasado por mucho por mucho maltrato mucho maltrato por por esta esta situación de que me lastima mucho la autoestima así que bueno ahora lo que quiero tratar de dar ese mensaje es de que la mujer se empodere que la mujer se valore la verdad que me enfoco mucho a las mujeres sí bueno ahora ahora ya sabemos que además por lo que hayas pasado hoy eres una mujer que tiene una visión diferente ¿no? y a lo mejor ese ese objetivo dentro de la poesía puede ayudar también a que aquella que lo lea sienta que puede hacer las cosas que no puede que no tiene que quedarse este atrás o en silencio o agachada ¿no? tal cual eso es lo que yo quiero continuamente brindar ese mensaje de que nosotros podemos que podemos que que no nos dejemos callar tengo un poema hermoso que que habla también de esa mujer de alzar la voz de poder de poder expresarse es un poema súper fuerte que escribí pero la verdad que que tiene que ver con esto de que de que la mujer siempre se no sé no se la valora no se la valora y más en estos tiempos de femicidios y de toda esta situación que estamos viviendo así que bueno quiero quiero siempre darle esfuerzos a la mujer muy bien y además a veces no se le valora pero a veces tampoco no te autovaloras ¿no? también hay que despertar eso es lo que tú decías del amor propio ¿no? o sea sí, sí, sí puede haber quien te quiera puede haber quien no te quiera pero si tú no te quieres en cualquiera de los dos casos también estás fallando sí, tal cual tal cual es como decís vos el amor propio aparte es la base creo de cómo uno enfrenta la relación porque si vos arrancas una relación donde estás lastimada siempre vas a tratar de consentir a la otra persona como para no sentir ese miedo al abandono o al rechazo entonces creo que tiene que ver con eso con valorarse muchísimo para saber cuándo irse a una relación sobre todo de las relaciones tóxicas que hablo muchísimo de las relaciones tóxicas que están tan de modas y que hasta se las ve con un poco de gracia del tóxico la tóxica y no se la la verdad que no se cuida mucho a esa palabra que no debería para mí existir porque algo tóxico es súper la verdad grave y lastima mucho una relación tóxica te deja con un desequilibrio psicológico enorme y ese también es un mensaje que yo quiero dar porque también pasé por una relación tóxica e intento que las mujeres sepan que pueden salir también que pueden salir de esa relación claro y entonces bueno pero todo pero tienes más poemas que te que hablan de otros temas o siempre hablan de de van dirigidos hacia la mujer tú escribes hacia la mujer pero los temas son muchos sí 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 intento que que también obviamente cuando yo publico las poesías lo sienta también el hombre y lo pueda dedicar al hombre hacia la mujer pero tengo esa sensación de también siempre querer darle fuerzas a la mujer pero muchos poemas de amor y desamor intento que cada uno se siente identificado tanto el hombre como la mujer sí claro porque también este somos un complemento unos de otros sí pasamos por lo mismo obviamente sí tal cual o sea por eso también en el tema de la violencia y el maltrato también sé que los hombres lo pasan y no y no lo pueden expresar a veces por eso la verdad que sí la bandera siempre está desde el feminismo de la mujer pero siempre también apoyo a los hombres y sé que pasan por situaciones también dolorosas igual y a veces por vergüenza o por miedo a la humillación no lo dicen claro sí también el hombre tendría que que emprender su propia lucha ¿no? y buscar también el amor propio que el amor propio no es ser superior a alguien sino es quererse a sí mismo y luego compenetrarse con alguien para poder ser para poder seguir siendo ¿no? sí la verdad que la idea de la media naranja ya está para mí mal impuesta porque la media naranja la media naranja te hace sentir que vos estás incompleto que vos tenés que buscar ese otro pedazo tuyo digamos y mi mensaje no mi mensaje es decir vos ya sos una persona completa y ahora cuando vos te sientas realizado y te sientas exitoso podés buscar un compañero de vida para poder compartir todo eso que sentís esa plenitud mientras estés lastimado mientras estés roto mientras no te sientas bien con vos mismo cuando encuentres a una persona te vas a volcar en esa persona y ahí donde dejas de quererte un poco y das tanto que no te quedas con nada para vos si es necesario es necesario ese ese encuentro y reencuentro con 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 la otra persona y que rico es poder crecer juntos no sin sin tratar de ser más sin tratar de lastimar sin tratar de de hacer menos a los demás que rico es crecer juntos si encontrar un compañero de vida un cómplice tengo un poema hermoso que se llama mi cómplice que trata de eso de decir encontré un compañero con el que puedo compartir todo alegrías tristezas travesuras momentos de pasión creo que ese es el amor más lindo y sano que es lo que yo siempre intento dar ese mensaje que que el amor sano es la prioridad que que intenten compartir con una persona pero que también se den todo su amor y que también tengan objetivos en la vida y proyectos tengo otro poema que se llama vos tu mejor proyecto que tiene que ver con eso con que uno mientras uno esté lleno de proyectos y de ideas eso te hace sentir con vida y bueno y podés darle también a la otra persona podés tener temas para charlar creo que cuando una persona se está continuamente pensando qué está haciendo el otro ahí se vuelve la relación tóxica entonces creo que la prioridad la prioridad es realizarse como persona sí que existe un respeto oye podemos escuchar alguno de esos poemas podemos escuchar un poema de amor de amor ok este poema es el más lindo para mí no sé por qué pero tengo la ansiedad siempre de leer este poema porque creo que es porque siento ese deseo de que realmente todos lo puedan conseguir dice así dice de corazón te deseo que encuentres este tipo de amor se llama te deseo un amor dice así deseo que puedas conectar a nivel álmico me refiero al encuentro de almas de energías de sensaciones inexplicables deseo que puedas ver más allá de sus ojos deseo que puedas enamorarte de su sonrisa deseo que puedas sentir que al tocarte se te erice la piel deseo que su respiración te alborote los sentidos una y otra vez que su voz te cause ternura y te haga vibrar el alma que te llene de placer que extrañes rozar su piel deseo que puedas enamorarte del latido de su corazón y que al escucharlo sientas calma y amor deseo que también sientas que ese es tu hogar tu mundo que es ahí donde querés estar en su pecho acostada una vez más que su sonrisa ilumine su rostro y que a su vez ilumine tu mundo que cure tus heridas con abrazos eternos y que logres tremecer tu cuerpo con una lluvia de besos deseo que logres esa conexión sexual que no necesite tocarte que al hacer el amor sea un carnaval de emociones que disfrutes tanto hasta llegar al éxtasis que toques el cielo y que de vez en cuando ardas en el infierno que con solo mirarte ya sientas el fuego en tu ser quemándote que el deseo sea eterno que los besos sean lo mismos aunque pase el tiempo que te vuelva loca con solo verlo acercarse al caminar que solo quieras correr a sus brazos y que sientas que tenés todo para dar estás lista preparada para avanzar para empezar y para soñar y sobre todo deseo que lo elijas para dormir y también para despertar oye que guau que padre que bonito que profundo que intenso si claro si y y lo lo padre es que lo puedes ir cortando cortando y lo vas saboreando parte por parte y encuentras una conexión padrísima bellísima si si es súper intenso y creo que es en uno de esos poemas donde vos sentís que pones el corazón todo cuando escribís porque realmente es un deseo hermoso el decir bueno te deseo que encuentres este tipo de amor este amor sano que conectes en todos los sentidos ese es el resumen del poema claro porque eso es el amor eso es el amor si este el amor no es lo que nos presentan a veces en la televisión o en las películas el amor no es nada más la relación este carnal el amor es poder compartir el aire la un atardecer una charla el poder caminar juntos y disfrutarlo no si porque bueno suele pasar que por ahí conectas con una persona en uno de estos sentidos digamos lo sentís como un compañero pero no tenés esa pasión por ahí tenés toda la piel y no sentís esa ternura ese compañerismo por eso esta esta sensación de decir que encuentres una persona que cumpla con todo esto no y además este nos habla de de lo podemos adaptar a cualquier tipo de amor no cuando también a veces este un amigo o una amiga te hace sentir bien y como dice el poema te ilumina el camino no te ilumina el espacio cuando cuando alguien te hace sentir mejor y no nada más tiene que ser tu pareja puede ser tu amigo puede ser tu hermano puede ser tus hijos que te hacen ser mejor si la verdad que es un sentimiento hermoso claro y como es tu proceso para escribir poesía de donde surge como es que empieza una poesía una idea como te llega la inspiración o no trabajas por la inspiración como es tu proceso de escritura la mayoría de las veces me inspira una imagen veo una imagen yo uso mucho la red social facebook veo una imagen uno de esos cartelitos que suelen publicar muchas personas con alguna frase viste muy chiquita muy concisa digamos y eso me inspira y enseguida baja todo el poema ese es mi método una imagen y después si las sensaciones del decir bueno en este momento me gustaría encontrar un amor y escribo sobre el amor o en este momento me acabo de separar de mi novio y empiezo a volcar toda la tristeza o siento siento que en este momento estamos pasando por mucha angustia por mucha desesperación con el con el covid y bueno siento que la gente necesita una mano una palabra de apoyo y escribo algo motivacional creo que esa esa es la la forma y la inspiración que me surge y empiezas a escribir este muchas ideas o cuando te volcas a escribir sobre una y te llega sobre una idea que te llega y hasta que la terminas o vas dejando el tiempo y la relees no los poemas salen sinceramente sale el poema sale la idea y apenas empiezo a escribir enseguida se desarrolla y en menos de 10 minutos ya termine el poema es muy y te juro por dios que fluye fluye increíblemente que padre claro es hermoso porque quizás estoy tomando unos mates o estoy cocinando y me siento surge el poema lo tengo que volcar lo escribo y sigo haciendo mis cosas oye es así y eres una escritora que lee sus poemas te gusta leer sus poemas me encanta leer y releer continuamente me hace volver a ese momento y siento siento la verdad como emoción cuando los leo orgullo obviamente porque cuando lo termino es como te pasó a vos recién decís que fuerte esa sensación de que intenso es hermoso eso me sigue pasando y ojalá siempre me pase de sentir orgullo de los poemas y cuando y hay algún poema por ejemplo que lo escribes ya lo das lo vuelves a leer y dices le faltó algo o lo modificas o ya no modificas si tengo un toque terrible de modificar continuamente de modificar todo alguna algunas frases sí o que no me gustó como como queda en el momento que me gustaría darle más delicadeza digamos suplento hay palabras que por ahí no me gustan y las corrijo ese sí me pasa seguido eso me pasa de cambiarlo a cambiarle al final o sentir que acá falta algo no está cerrada la idea y ahí vuelvo y lo reescribo y te pasa lo contrario que de repente digas no es el ya lo leí ya lo escribí me gustó pero ahora que lo leo algo le falta pero lo voy a dejar así porque así fue como me surgió la idea como lo sentí en el momento no no o sea lo tengo que modificar y tengo que cerrar sí o sí la idea no lo dejo hasta que no quede diez puntos no paro oye y ese libro de renaciendo está dividido por por temáticas ¿no? sí está dividido por temáticas lo dividí como para que el lector diga bueno hoy tengo ganas de enamorarme de abrirle el paso al amor como puse acá en el libro en el libro puse bueno vamos a darle la bienvenida al amor y ahí están todos los poemas de amor si en algún momento bajón querés revivir el lado tóxico tuyo y la desilusión tenés todos los poemas de desilusión y desencuentro en un capítulo y bueno después tenés y un día te levantaste muy bajoneado tenés ese capítulo de poemas motivacionales como para decir bueno como para decir mira a vos te estás pasando eso que a mí me está pasando o sea esa es la conexión del lector con el con el escritor de sentir ese apoyo de decir a mí también me pasa no estás solo somos varios claro y para adelante oye entonces si hay un hilo conductor en tu poesía que de alguna manera podría ser podría ser tú el hilo conductor ¿no? sí, sí, sí obviamente sí, sí, sí igualmente también me encantó decir que hice dos poemarios uno se llama Renaciendo que es la presentación y hice uno que se llama Una nueva versión de mí ok ahí sí hay un hilo conductor donde se ve una mujer como hablamos anteriormente una mujer renovada una mujer que ya dejó atrás el rencor dejó atrás el sufrimiento y ahora es una mujer empoderada que se pone en primer lugar y prioriza el crecimiento emocional el crecimiento espiritual entonces está muy está muy conectado con la espiritualidad también poemas porque la sanación está está conectada son poemas para sanar así que justamente ese hilo conductor que veo entre los dos poemarios tiene que ver con esta renovación de una mujer totalmente distinta una mujer que creció muchísimo y se ve el crecimiento en los poemas porque en los primeros poemas como continuamente rencor 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 hay mucho rencor ahí y después en los poemas nuevos es como me siento renovada me siento iluminada es una mujer totalmente nueva que tiene otra vista otro horizonte pero ahí entra lo que decíamos de la fuerza de la escritura para crear una catarsis para sacarlo todo y que no se quede adentro sí 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 siempre siempre en el amor también porque cuando uno está enamorado también tiene ganas de gritarle al mundo claro tiene ganas de gritarlo al mundo tienes ganas de contar todo lo que te gusta de esa persona yo acá en los poemas también cuento esto de decir bueno qué hermosos ojos estoy enamorado de esos ojos estoy enamorado de ese corazón amo tus caricias amo tus besos todo eso también está bueno sacarlo y contar así que sí la catarsis siempre en todos los planos en todos los planos oyes podemos escuchar algo más otro poema buenísimo bueno vamos vamos con algo motivacional como dijimos antes este poema este poema se llama no olvides mirar al cielo y dice un cielo azul lleno de magia nos espera no olvides mirar al cielo para pedir un deseo para solo contemplar la creación y que nunca falte la ilusión no olvides mirar al cielo para no perder la fe para sentir que no debemos caer para aferrarnos a una fuerza mayor para curar nuestro dolor no olvides mirar al cielo para agradecer tantos momentos para llenarnos de sueños no olvides mirar al cielo para pedir fuerzas para expresar las tristezas esas que piden salir y que dañan tanto al corazón y que al mirar al cielo y contárselo alivian tanto las penas y sentimos como si ya no doliera y por si se te olvida mirar al cielo yo te aconsejo todo lo que está a tu alrededor es parte de una creación creas o no a mí me gusta pensar que hay un dios nombrado como vos quieras pero sobre todo no te olvides de creer que ese dios está en vos que ese dios sos vos nunca los busques afuera ok que te pareció wow padrísimo y además que difícil es de repente dar gracias no dar gracias y reconocer que vivimos que vivimos en un un universo y estamos viviendo una posibilidad tan imposible de que se repitiera y no la gozamos nos la pasamos sufriendo nos la pasamos peleando nos la pasamos discutiendo perdiendo el tiempo en lugar de ver las maravillas que hay alrededor exacto tengo poemas también que tienen que ver con eso porque los pequeños placeres de la vida por ejemplo se llama ese poema que tiene que ver con esas pequeñas cositas que uno deja pasar como decís vos que no agradece bueno tengo un poema que tiene que ver con la naturaleza que habla de contemplar contemplar también el cielo el sol sentir sentir el viento sentir pero de esa forma de sentir con todos los sentidos la verdad que sí que me encanta siempre apuntar en eso que uno tiene que vivir las cosas pero de manera consciente porque muchas veces dejamos pasar todo todo muy superficial y yo apunto a eso de decir vivamos consciente y estemos presente en ese instante que mucho que mucho nos pasa también que con el tema de la tecnología y los celulares y eso yo hablo mucho de esto de mirarse a los ojos de conectar con el otro realmente porque todo pasa y con este tema del COVID la verdad que al perder familiares y todo me parece que es hora de empezar a valorar y de decir bueno de valorar a la familia de sentarse en la mesa de compartir un momento por eso el tema de los celulares es algo que tengo muy me da mucha bronca la verdad pensar que por ahí estás con una persona y no te mira a los ojos no conecta con vos y esos minutos hay que valorarse la verdad que como persona hay que valorar la compañía del otro si esta esta pandemia que pasó de repente cuando nos dijeron que ya no podíamos salir que teníamos que estar en casa todos decíamos es que quiero salir quiero visitar a mi tía Gertrudis y nunca veías a tu tía Gertrudis no pues ahora que salimos es momento de ir a visitarla de reencontrarnos con amigos de aprovechar este tiempo porque ya nos dimos cuenta que aún en pleno siglo 21 nos pueden dejar encerrados nos puede comer una pandemia una enfermedad y muchas veces sin darnos cuenta podemos perder hasta la vida y por eso hay que dar gracias y disfrutar cada momento si yo apunto mucho apunto mucho esto de agradecer me parece que agradecer siempre también atrae abundancia atrae atrae sí buenas vibras positivismo creo que esto de quejarse no suma no suma quejarse la verdad que tener así pensamientos negativos también todo eso yo siempre apunto a que hay que ser positivo en la vida y tratar de darle para adelante siempre tengo un poema que se llama vos remás que tiene que ver con eso de si sentís que todo se viene abajo seguir remando que en algún momento se te va a dar pero siempre intenta intenta continuamente luchar y luchar ya tendremos tiempo de descansar sí por el momento por el momento hay que luchar hay que seguir remando hay que seguir intentando esa es la parte linda del poema motivacional me parece de dar esas fuerzas que estás diciendo vos de darle fuerzas a las personas porque hay veces que estamos rodeados de miles de personas pero no sentimos ese apoyo y yo creo que una persona lo pueda transmitir en un poema y que esa persona vos fijate que a mí me escribió una persona que no me conoce y me dijo muchas gracias o sea que esa persona quizás no tiene esa mano o ese apoyo de un familiar y lo encontró en un poema mío así que con eso yo ya ya está ya está el poema logró un objetivo increíble sí es eso es lo hermoso de la poesía de poder transmitir todo eso sí además de de poema motivacional partir desde el punto de vista decirte tú puedes tú lo puedes lograr y todo pero no quiere decir que todos lo logremos igual no tú lo vas a lograr de diferente manera con tus capacidades con tu visión con tu energía sí pero no 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 quiera ser igual que que el de enfrente o tu vecino de al lado porque es completamente distinto tú puedes con lo que tú eres sí bueno también yo pienso que que los tiempos bueno hay una frase hermosa que dice los tiempos de Dios son perfectos pero bueno también creo que hay que pensar en eso que a veces no todo se da en el momento que uno desea o quiere pero que todo llega y creo que también hay otra frase hermosa que dice si lo deseas con el corazón también llega si le pones pasión si le pones dedicación todo llega pero bueno sí eso es de mirar en otros los logros y decir bueno ¿por qué él lo logró y yo no? eso no eso te genera mucha angustia mucha frustración me parece que no que que tiene que ver con que uno se tiene que estar o sea pensar en uno mismo y no estar enfocado en el otro eso hablo mucho de mis poemas de eso hablo muchísimo ¿cuántos poemarios tienes tú? dos dos el primero renaciendo el segundo una nueva versión de mí justo acá el chico me lo hizo en el mismo libro pero esta es la tapa de una nueva versión de mí soy yo soy yo con unas flores ahí que bueno me encantó bueno justamente en los dos poemarios hay flores hay rosas y acá también hay una corona de flores porque bueno creo que me encanta pensar que la rosa por ejemplo es súper delicada es es fina es sí qué sé yo tiene tiene ese aroma hermoso o sea me gustó la característica de la flor para pensarla como mujer para claro sea hermoso así que bueno en este nuevo poemario también decidí poner esta foto con flores y hay un poema hermoso que hice que se llama mujer ponte esas flores de como una sensación de decir ponete esas flores y renovate renovate y bueno y brillá brillá porque creo que obviamente las flores y más si obviamente tienen muchos colores te da esa esa energía y esa luz así que esa fue la idea mía de decir bueno ponemos una corona de flores acá y hacemos la tapa con la rosa renaciendo de cenizas cuando uno piensa que se terminó todo podés volver a surgir oye podemos escuchar algún poema de este de este libro de este poemario sí 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 también lo dividí de la misma manera empieza muy lindo empieza con un poema que se llama cambiando mi piel creo que es el mejor para poder leerlo dice y así me veo caminando renacida y transformada así como la serpiente cambia su piel tantas pieles he dejado atrás tantos cambios se han producido en mí tantas veces me sentí morir mi corazón parecía detenerse ahogada en llantos imposibles de estrenar la vida me volvía a golpear y yo como una niña tonta volvía a apostar mis ojos llenos de sueños volviendo a ilusionarme escuchando promesas que nunca iban a cumplirse entregaba mi corazón lleno de cicatrices necesitaba afrontar aprendiendo que la vida no es color de rosas que los amores no correspondidos causan mucho dolor pero al tiempo el corazón se comienza a curar y cuando menos lo piensas ya estás listo para amar oye muy bien que padre que padre y este este es el primero o el segundo poemario este es el segundo poemario como te digo acá ya encontramos una mujer súper empoderada la mayoría la mayoría de los poemas tienen que ver con esto de la reinvención y también se ve el cambio en el amor porque acá ya en lo que tiene que ver con la pareja ya suelta hablo como tercera persona pero es autorespidencial acá en el poema en otra vida habla de eso de soltar y no forzar que que si algo no tiene que ser no va no va a ser y dejalo dejalo que fluya y soltalo quizás llega algo mejor y en el en el primer poemario no había una mujer que estaba estaba continuamente queriendo forzar y forzar y quedándose en ese lugar donde la lastimaban ahí se ve el cambio quedándose continuamente en un lugar donde sabía que no tenía que estar y que estaba súper lastimada pero sí quedaba y en este no en este ya mostrándose súper superada obviamente valga la resistencia claro pero qué difícil es este paso no qué difícil es es no el paso sino tomar la decisión no de dejar de sufrir a empezar a quererte y y no dejar que las cosas te lastimen creo que es un cambio que lo empieza a pedir el alma lo empieza lo empieza a pedir el espíritu por eso te digo que me encanta esto de decir que está conectado con la espiritualidad porque creo que esa parte nuestra interna nos empieza a pedir y tengo un poema muy lindo que también habla del corazón que el corazón pide basta a veces pide calma a veces el mismo corazón pide calma pide paz pide basta hasta acá basta de relaciones tóxicas basta de sufrir dedicate a vos empezá a sanar porque por eso mismo el poemario se llama poemas para sanar el primero yo me dediqué a sanar todo este tiempo por eso hay una mujer súper renovada porque me quedé sola decidí no estar más en pareja y empecé a sanar todo eso que había tapado porque tengo otro poema que se llama clavos en el corazón que tiene que ver con esto de decir bueno un clavo saca otro clavo entonces estás en una relación salís de esa relación te metés en otra relación peor claro y empezás a acumular clavos eso dice el poema empezás a acumular clavos y cuando te diste cuenta el corazón ya no puede más y ahí empezás a pedir tiempo tiempo para vos tiempo para sanar porque creo que también se habla de hacer un duelo se habla de hacer un duelo cuando uno sale de una relación yo no lo hacía yo tapaba tapaba me gustaba más la idea de decir bueno sí es como cuando en la alberca haces bucitos no no te das tiempo de respirar no te das tiempo de tranquilizar el corazón y la energía eso mismo bueno no lo hacía ajá pero no lo hacía te sufría mucho ajá te decía es difícil a veces tomar la decisión de dejar de sufrir para empezar a quererte pero yo creo que también después de este proceso hay que volver a abrir la válvula para para seguir queriendo no porque también te puedes quedar en el en el lugar de que yo ya no necesito a nadie y entonces cierras el corazón y cierras la oportunidad también de amar y de ser feliz sí es verdad hay como una línea muy finita entre entre decir bueno me amo tanto que ya soy autosuficiente y ya no necesito y no no es así somos seres sociables el calor de la otra persona no se puede comparar por eso en los poemas de amor hablo de todo eso que es hermoso la contención el apoyo también el calor los besos también obviamente creo que los abrazos son muy curativos hablo siempre hablo siempre del latido del corazón que es súper romántico pero hablo mucho de que también creo que genera mucha curación escuchar el corazón del otro así que sí si no de ninguna manera podría pensar que que tanto amor propio no sé sería como demasiado digo creo que tiene que haber una 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 equidad en decir bueno hasta acá soy una mujer súper empoderada pero o sea puedo tomar la decisión de quedarme o de irme eso es lo que a mí me costaba hacer ahora con el amor propio puedo tomar esa decisión de quedarme o de irme si en ese lugar me maltratan o me lastiman ahí está el cambio no no siempre hay que correr no hay que dejar que no se vale que te maltraten no se vale que te lastimen no se vale que 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 alguien quiera hombre o mujer que alguien quiera no dejarte ser sí porque eso nunca será la felicidad el 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 querer a mi pareja el respetar a mi pareja el querer disfrutar de cada momento de ella eso es el amor y eso es la búsqueda de la felicidad es buscar que mi pareja sea feliz y no y no dejar este y no dejar que alguien te lastime solo por el hecho de que es que a lo mejor a lo mejor es mi felicidad no pues ya fallaste y bueno ahí entra la ahí entra la manipulación entra entra todo esto de decir de generarte inseguridad de generarte baja autoestima de decirte te vas a quedar sola toda esa manipulación hace que que uno se quede siempre en una relación tóxica entonces ahí es donde uno dice ahí donde uno no se valora y dice y no se quiere como hablamos recién del amor propio y se sigue quedando porque la otra persona te dice no te va a querer nadie o nadie te va a querer como yo esa frase es súper dura nadie te va a querer como yo eso hay que decir que bueno que bueno que bueno oye que más podemos escuchar ahora puedes preparar por ahora vamos a dejar de lado los poemas y te puedo contar un poquito de o sea está relacionado obviamente la sanación de mis poemas todo comenzó con la niña interior que tiene que ver esto tiene que ver con que todas las las sensaciones que uno siente de adulto se generan en la son heridas digamos que se generan en la niñez ¿sabías vos? sí bueno son experiencias y recuerdos que vas generando a través del tiempo claro todo lo que te faltó todo lo que sentiste carente en la niñez después repercute en la parte adulta digamos así que yo me gusta hablar de estas heridas emocionales del niño que hay que sanarlas para poder continuar con relaciones sanas digamos y para poder sentirse mucho más valorados y tener una vida mucho más plena así que está bueno nombrarlas a las heridas porque no me quiero explayar mucho pero es el mensaje que yo quiero dar de sanación digamos habla de las heridas acá y son cinco heridas emocionales de la infancia como te decía que dice que te dejan eco en el futuro la primera es el miedo al abandono fíjate que está súper relacionada con las parejas porque de esa manera uno después se vincula en la etapa adulta acá dice el miedo al abandono la segunda es el miedo al rechazo que también eso te hace siempre quedarte en una relación súper tóxica la tercera es la herida de la humillación que también se da mucho se da mucho en las parejas la humillación la cuarta es la traición o el miedo a confiar mirá que herida que se da también en la niñez y como después repercute en la vida adulta el miedo a confiar es una base muy importante importantísimo y la quinta es la injusticia también esa sensación de decir que es injusta la vida ¿no? bueno también se genera pues tiene que ver todo con nuestros padres es súper importante el trato de nuestros padres la verdad que es un tema muy lindo de tratar creo que todo lo que nos han dado nuestros padres y lo que no nos han dado es lo que después nosotros buscamos en nuestras parejas por eso quiero dar este mensaje que es muy importante sanar a ese niño interior sanarlo y abrazarlo y reconciliarlo con ese niño para después poder ser plenos en la etapa adulta y algo que es muy importante para esto es este la inteligencia diría yo porque los seres humanos tenemos la capacidad de ser inteligentes y lo que es inteligente nunca te hará daño si si usamos la inteligencia nunca y a esto va a colación de que si tenemos heridas que traemos que venimos cargando desde entonces tenemos que ahora pensar no dejarle aquellas heridas a nuestros hijos es muy importante cuidar esto no porque no se vale que porque a mí me pasó o porque a mí me lo hicieron o porque yo no supe salir de esto voy a transmitírselo a nuestros hijos es una total excusa eso es falta de valor la verdad que es hermoso pensar que se puede cortar con esos patrones se puede cortar con todo eso la verdad que sí coincido con vos coincido con no hacerlo con nuestros propios hijos brindarles lo mejor y lo que no nos dieron poder darle más también en mi caso me pasa yo soy mamá de una nena de tres años y me pasa que la verdad que intento darle muchísimo más amor del que me brindaron a mí porque cuando uno siente la carencia del amor cuando siente que no le dieron amor se siente ese sufrimiento esa angustia entonces no querés que tu hijo pase por eso entonces me parece que eso de repetirlo es súper egocéntrico y te digo no sé te diría más no sé malvado diría yo el repetir algo que te hicieron y hacerlo y encima que tratarlo como sea es algo que desgraciadamente pasa y que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos como padres como hijos como hermanos como seres humanos como personas y bueno también es otro de los objetivos de estas charlas poder a través de la poesía de escuchar poesía como la que tú escribes o la de nuestros invitados sensibilizarnos sensibilizarnos y pensar y pensar en los demás también pensar en nosotros y pensar en los demás y pues qué bueno que tenemos a grandes invitados como tú que nos permiten escuchar estas historias estos poemas estas estas pinturas que se hacen con la escritura este si me diste el pie me encantó esto porque me diste el pie para pensar en esto de decir concientizar me gusta mucho la palabra concientizar por eso tengo poemas sobre el maltrato uno que se llama no maquilles esa triste realidad que habla de las mujeres golpeadas las mujeres tratadas que lo que hacen es tapar esto los moretones con maquillaje que se usa mucho y de ahí mi mensaje es decir no te calles no reprimas busca ayuda busca contención y no maquilles eso no lo tapes esa sensación de poder concientizar sobre el maltrato y sobre el abuso infantil ya que hablamos de los niños también el abuso infantil me parece que es un tema a tratar también que tiene que ver mucho también con esto también de si te pasó a vos estar muy atento a las reacciones de tus hijos cuidarlos mucho escucharlos escucharlos sí antes se usaba mucho que el niño no no se expresaba por el miedo por el miedo al castigo hoy se escucha mucho más se le da mucha más libertad al niño gracias a Dios se escucha más así es pues este tienes otro poema preparado para nosotros estaba pensando si leerlo o no porque es muy fuerte este porque tiene que ver con esto pero bueno lo vamos a leer porque tiene que ver con lo que estamos hablando justamente por eso lo busqué con la concientizar perfecto este poema se llama ocho años y si tiene que ver con el abuso infantil así que bueno dice con los niños no este mensaje de decir con los niños no se metan así que dice así la niñez es algo muy preciado de valorar y sobre todo cuidar en ellas quedan cicatrices que luego cuesta sanar cuando en los ojos de un niño hay lágrimas imposibles de secar hay una pena muy adentro que algo nos quiere contar cuando se inquieta y reacciona de forma introvertida quiere adentrarse en su mundo un mundo seguro para él porque en el mundo que vive algo le hace doler escucharlo es prioridad y abrazarlo es la curación para ese dolor puede que el hija callar por miedo al que dirán por miedo a un castigo mayor por pensar que no le creerán ese niño muere por dentro ante tanta impunidad de saber que alguien sin su permiso le robó la infancia y lo obligó a callar ese cuerpito tan frágil solo decide enfermar para así buscar apoyo a atención y contención sin hablar sin contar expresa su dolor las palabras que él solo quiso pronunciar es donde está mamá y papá para evitar esos crueles momentos donde alguien se tomó la libertad de vulnerar su cuerpo sin piedad y lo culmino con justicia por cada niño abusado y con los niños no claro es un poema fuerte no que fuerte no muy fuerte pero muy necesario muy necesario este el mensaje muy necesario entender esto este que somos responsables de todo lo que ellos viven no no podemos este apartarnos apartar la realidad y desconectarnos de la realidad de que nosotros somos los que los estamos formando luego nos quejamos de los niños que no hablan que no dicen o que son como son y nosotros somos sumamente responsables de que ellos vivan lo que viven tenemos que concientizarnos preocuparnos respetarlos y escuchar a los niños y que padre que a través de la poesía puedas dar este este mensaje muy padre si por eso mismo como decimos es necesario es necesario la verdad que si aunque duela porque yo voy a leerlo también me super emociona me super emociona te cuento acá solamente el nombre porque es super extenso pero también hice un poema hermoso que se llama Con amor y dolor a las mujeres de mi clan y dice es hora de hacer oír sus voces así presento al poema así que bueno te leo así un pedacito que dice queridas mujeres en el silencio de esta noche he decidido hacer oír sus voces y tiene que ver con esto con todas las mujeres que en su vida en su pasado han pasado por situaciones de maltrato así que este poema tiene que ver también con mi clan como dice así que sentí la necesidad de poder hacer oír la voz de mi abuela por ejemplo de mi bisabuela imitando a la abuela que han pasado por esas situaciones así que este poema es larísimo es el más largo que tengo porque cuento cuento todo ahí cuento todo oye ¿dónde podemos encontrar tus poemarios? los poemarios primero lo voy a publicar en Amazon ahí va a estar a la venta así que bueno eso como primero después lo voy a hacer de forma física también así que lo van a poder encontrar en librerías y eso por el momento en Amazon bueno vamos a estar muy al pendiente de tus redes de tus poemas de lo que escribas y te seguiremos dando lata para seguir escuchando de tu poesía que es muy rica este pero ya el tiempo se nos va pero me gustaría que antes que nos fuéramos pudiéramos cerrar con otro poema ¿qué te parece? bueno dale mientras cerramos antes de gracias por este rato que nos diste por esta lectura por la oportunidad de conocerte y de conocer a una a una mujer fuerte a una mujer que se da la oportunidad de quererse a sí misma y esperamos poder conocer más de tu obra muchísimas gracias yo encantada obviamente encantada y bueno dar ese mensaje ese mensaje de sanación es lo que es mi prioridad digamos el mensaje de sanación y de saber que todo se puede que se puede que luchen y que llega todo llega en la vida podemos ir con este mensaje de mujeres que son arte para tener un poco de variedad de todo lo que leímos dice así bailar es soñar con los pies dicen por ahí poder hablar con el cuerpo es un privilegio y una expresión sutil transmitir amor por la danza genera una emoción y un sinfín de sentimientos cuando una persona lo realiza realmente compasión y deja el corazón en cada canción pintar es plasmar con las manos aquello que nos dicta el alma y llenar nuestro mundo de colores transmitiendo con ellos cada emoción cada trazo que genera el pincel o lápiz es un latido del corazón al cantar contamos y relatamos nuestras emociones historias y vivencias acompañadas de una melodía ponen nuestro cuerpo a sentir sí 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 se nos fue se nos fue ahorita regresamos ahorita esperemos que regrese se nos fue de repente dando pie para que la gente murmurara porque sí se nos fue esperemos que ahorita se conecte un problema de conexión mientras tanto quiero invitarlos a todos ustedes amigos del facebook a que este nos acompañen la próxima semana vamos a estar aquí en hagamos poesía con frankie de varona él es un escritor cubano que estará con nosotros aquí el próximo viernes en punto de las ocho de la noche vamos a escuchar su poesía su pensamiento vamos a conocerlo más así es que no se despeguen próximo viernes ocho de la noche en una emisión de hagamos poesía y también los invitamos porque el próximo porque dentro de conociendo personalidades vamos a estar trabajando la próxima semana regresaste te nos fuiste de repente era era mi celular entonces yo pensé que se había cortado no 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 aquí estamos esperándote y nos dejaste a medias el poema medias ay no sé dónde quedé pero retomo retomo por acá por último el arte de escribir por último el arte de escribir una terapia de expresión y sanación aquello que tuvimos o decidimos callar y nos pide salir lo volcamos en una hoja de esa forma la carga se hace más liviana una carga que un día dejará de existir el mensaje llegará no importa cual sea el medio que elegís el objetivo se cumplirá poder regalar un poco de arte a aquellos que lo saben apreciar recibir reconocimiento es sin duda un mimo al alma es un premio el esfuerzo con el que uno genera arte ahora te toca enamorarte de una mujer llena de arte ah padrísimo que padre que hermoso si no pues las mujeres son arte así es las mujeres son unas obras de arte y el amor es otra obra de arte y el enamorarse es otra obra de arte y que rico poder poder enamorarse enamorarse de uno mismo enamorarse de la vida pero enamorarse de alguien más con quien puedas compartir la felicidad pues no hay no hay no hay comparación el amor creo que la magia del amor y como recalco siempre del amor sano que tanto a mi me ha costado conocer así que por eso mismo deseo tanto este tipo de amor les comento algo más que bueno era era y va a ser un proyecto mío sacar a la venta también una especie de diario íntimo como solíamos hacer cuando éramos pequeños acá se usaba mucho en Argentina los diarios íntimos bueno este está personalizado no sé si se llega a ver es como una maca que tiene que ver con el niño interior se llega a ver dice escritos para el alma y bueno acá es como esta idea de invitar a volcar las emociones todos los que nos pasa y lo que te ha pasado también uno cuando recuerdo dice eso que me pasó y me dolió lo vuelco en esta hoja y se siente que se alivia en esa carga porque esa es mi terapia te ayuda a liberarla te ayuda a liberarte y el releerlo también te ayuda a tomar fuerzas ¿no? para no caer no recaer para sentir y para ver el crecimiento para ver el crecimiento también la evolución la evolución yo tengo la idea de cuando el libro salga de forma física dejé tres hojas en blanco al final para que el lector pueda volcar todas las emociones que le generaron todos mis poemas me pareció una excelente forma de conectarme con el lector de decir bueno ahora que terminó mi poemario ¿qué te generó cada poema? con cuál te sentiste identificado y poder volcar esa sensación de decir bueno si a mí también me rompieron el corazón en un momento y poder volcarlo en esas hojas así que bueno eso me encanta poder decir bueno les doy ese espacio también para que se puedan expresar y a veces aunque no te rompan el corazón qué bonito es decir como decías tú hace rato poder hablar de los ojos poder hablar de la sonrisa poder hablar del baile ¿no? también compartir gritar todo lo bonito que es lo bonito sí agradecer como decíamos antes agradecer lo que nos rodea pues muy bien pues yo te agradezco ahora a ti estos minutos que nos regalaste bueno muchísimas gracias por esta oportunidad porque la verdad tenía muchas ganas de poder contar de que se trataba mi poemario y bueno y dar este mensaje también este mensaje de motivación y de sanación pues qué bueno este espacio es precisamente para eso está abierto cuando tú quieras y este agradecerte y agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron hoy que nos vean en este momento que nos vean después recuerden estas charlas las podemos seguir viendo en facebook punto com diagonal jose y ortega actor o las podemos ver en youtube punto com diagonal jose y ortega este espacio para ustedes y este espacio es para que juntos todos nosotros hagamos poesía gracias a todos ustedes y hasta el próximo viernes